Hoy día te estamos pidiendo que gritaras de mi corazón Y a tristezas y luchas y cremas, y en manos de los deseos Hoy creemos dentro de la tierra, donde tú eres El invitado de honor, cantame Señor Bendición de lo alto, bendición de lo alto Bendición de lo alto, bendición de lo alto, bendición de lo alto Bendición de lo alto, bendición de lo alto, bendición de lo alto Bendición de lo alto, bendición de lo alto, bendición de lo alto Bendición de lo alto, bendición de lo alto, bendición de lo alto ¡Gracias!